. Remadores, recordad que estamos todas las noches en Kik en directo a las 11 de la noche. Uniéndoos al Discord, podéis rascarme 2.000 dólares garantizados todos los días. Dime en la descripción. Un abrazo. Bueno, va, vamos a ver los putos bonos que me estáis inflando con los clips. Minutos de insultos, para que me insulten. Venga, minutos de insultos ya, Miguel. Que sea todo directo. Ya, ábrelo ya, ábrelo ya. Eh… Va, ya. Van por la Becalva. Vas a faltar a la chupascrotos de tu futura mujer. Eh… Bro, ¿qué tal? Esperemos que por lo menos te lo haga bien, porque la santa de mi madre está muy tranquilita viendo Antena 3. ¡Ja, ja, 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 ja! Max Ugu. Max Ugu, ojo, eh. The mass win. Pega la mass win hoy, eh. A ver, está muy pegado buenos pelotajos también, eh. Hunter, proteger. Proteger. Dinero prieto. Creo que el minuto del insulto se ha acabado ya, eh. Está un poco citado, pero chilea. ¿Visto? Esto es como una… es como una gauge, ¿no? Lo va ganando los multis. Me quiere pagar mucho, ¿no? Con lo que parece… Con lo que está moviendo, ¿no? Bueno, primer bonito… Siguiente. Hace magic. Con la prensa de Tuelabs, tienen que subir el sonido, porque no está muy fino. Y… se le va de las manos. Y… se le va de las manos. Y… Bueno, va, P.Gaming. Nos encanta, eh. Va. Mege, bro. Pues mege, bro. ¿Por qué dicen los de USD, bro? ¿Eh? ¿Cómo es el USD? ¿Es USD? ¿No es el dólares? ¿Qué dice tal? USD son dólares de toda la vida, creo, ¿no? Yo sé. ¡Zoom! Hasta que los dobles no paran. No paran, no paran. No paran, no paran. Al final salen con la suya. Pa, 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 paan. ¿Cómo hace? Pa, pa, paan. Ahí está. Vale. Ahora tres del tirón. Mínimo tres del tirón. ¿Otro? Uno más, tira dos ahora. Vale. ¡Sagarinos! Sagarinos full lane aquí, eh. Paga, eh. Hola, pelao. ¿Puedes parar de abrir los bonos? Tengo que ir al baño. Booty, apaga la radio. Mínimo tres. Madre mía, tío. Madre mía, bro. Pago más en... ¿Tú no viste el vídeo? El vídeo, el vídeo que le hice. No. Te lo voy a enseñar cuando acabemos este bot. ¿Pagar algún día hasta el lot? Eh, no le damos ni trick. Vamos, la fe de mejor. Bueno. Va un minuto. ¡Dinamita! Vale. Voy a quitar el cinco dinamitas. Voy a poner el turbo porque si no es mucha inflada, eh. A su pino. ¿Pero es el Persistent? No. No es el Persistent. ¿Qué es el Persistent? Persistent es que todo el rato conecta lo que hay, ¿sabes? Bueno, eso sería Dios, eh. 50. Ah, dinamita. Mira, está bien. Me gusté ese. Bueno, mucho porno de momento. Poco lelele. Ese es el vídeo, eh. Bueno, no ha tirado el back to back de mirador. ¡Venga, va! Ahora he tirado el 500 ahora y me acabo. A ver si hace lo de antes. A ver si hace lo de antes. Más que sería 10, eh. Cuando te tiraron las primeras tiradas un por 500 sub, Miguel dijo, con un por 50 vale, tal. Aunque no te toque, ¿no? Aunque no te toque. Si he tirado un por 500, ya más. Porque después te la lía, ¿no? Te puedo enseñar un clip que puedes llorar, eh. O sea, que te puede dar un infarto y puedes llorar, eh. Creo que me está entrando el síndrome de Miguel y le estoy empezando a tener miedo al Chocho. Mira, al Chocho no se le puede tener miedo. Azules, azules. Somos amigos del Chocho. Vale, vale. Joder. Hombre, los típicos por dos. Se bugea, tú. El audio. Voy a tener el más win cuando se bugea el audio. Es que claro, ahora ya estás esperando el más win, ¿sabes? No, ahora ya no hay más win. Es que es lo que me trae a mí. Tiene más win. Porque si no te lo hace al… No digo a la puta luna. Si no te lo hace de primeras, las dos o tres primeras tiradas, luego ya sabes que te puede tirar un premio así guay, pero no te puede tirar el más win. Yo no creo que te… Yo no he visto ninguna repetición de la Starlight o la Gates en el más win que… que no haya hecho el script de inicio. O sea, no he visto ninguno, eh. O sea, siempre te… Y te tira ahí, pum, por 500, ¿no? Te empieza a hacer los amagosos que has visto por 500, tal, no sé qué, tal. Y te voy a hacer las movidas, pero… No he visto ninguno. Y si alguno lo hayáis visto vosotros. ¿A quién lo ha visto? Qué mal vamos, tío. A ver, espacial ahí, muy bien. Yo sí lo he visto. La tirada 13, el tocarlo en las coronas, el tiró por 500. Hostia, pues yo no lo he visto, safarón. El de roasting con las coronas. El de roasting con las coronas fue en el base game. Yo vi uno en el base game, igual he toco otro. Pero yo vi uno de roasting en el base game con las coronas. Es como una… Como una Ferdhopper, pero de otro movil. Yo sabía que se quedaba eso. Va subiendo multis, ¿no? ¿Esto qué es? Ah, vale, que he pagado. Vale, ¿conecta? No conecta nada. Hay buen multis ya, bro. Que dan tres tiradas. Hay un porocho aquí, ¿eh? Si he tirado una cosita por ahí fresca. Un buen combito ahí. No conecta, tío. Hija de la novia. Madre mía de mi vida, loco. Madre mía, me voy a poner más solo. Bueno, 325 pavos en la Crystal Catcher. Bonos. Voy a hacer un dainamo instantáneo, de esos de que le diste a escarabas ahí. Está jugando mucho, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué será eso? Está nervioso. Estoy nervioso, ¿eh? Aquí tiene que tirar granadas. Ahí está, pero aquí la ha tirado mal. Pero bueno, lo importante es que la haya tirado. Más granaditas. Sabes cómo va la vaina, ¿no? O sea, tiene que... Pavelar de 20 y ya está, sí. Muchas gracias a PP, Javier, por esa sub. Ven, esa sub. Ya no van a decir más lo de aquí. Esa sub. Muchísimas gracias, bro. Se va a ir corretrón. Vale, está buena. Que toque conganche esta y esta, bro. Que enganche esta de aquí, la bomba, y esta, bro. Que enganche la prosión, las dos. Pero cómo puede ser tan peado de rata que no han enganchado ni una, bro. Como tiene una aquí o aquí, la puedes preparar. ¿Ahora de enganchar el random? ¿Eh? ¿El random? Sí, el random, sí. Una de esas dos, bro. Una aquí o aquí. O por aquí, en esta zona. Vale, esa no es mala. A ver si enganchilla por lo menos estas dos de abajo, bro. Venga, las tres. Una la engancha. Qué hija de la gran puta. Me ha enganchado la de abajo. Pero que enganch... A chupinos. No me lo creo, bro. Pero cómo puede ser tan peajo de prostituta. Bro, no me jodas, bro. ¿Por qué la engancha hasta de aquí, tío? Que la enganchaba y era la full lane ya. La he hecho aposta, eh. Vale, ha enganchado dos, eh. ¿Vale? ¿Vale? Enganchala de abajo, enganchala de abajo. Tiene más bombas, ¿vale? Vale, qué mierda del símbolo, bro. Esto nos paga, tío. Está tontita, eh. Sí, tira, sí, tira. Vale, buenísima. Ojo, eh. Creo que se puede liar, eh. Enganchala de abajo también. Enganchasta de aquí. Oh, la tercera. Uh. ¿Enganchasta de aquí? ¿Pero por qué no engancha esta? ¡Ahora! La de aquí, la de abajo. Vale, buenísima. La de aquí, ahora enganchasta de aquí. Enganchasta de abajo. Pero vale, full lane en este gachupino. Oh. What the fuck? Bro, gachu... Oh, 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 a la izquierda, a la izquierda. A la izquierda. Toda la batalla, bro. Bro, 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 bro. No me lo crees. Tira la puta santa mierda esta, bro. Que eso si tira... Si tira un top symbol, tira el gachupino oscura este de la movida y la preparas, eh. Y la preparas, eh. Oh. Mejé. Cuenta que estoy con el Dinamo aquí, lo loco. La, la... Vale, engancha, engancha, engancha más. No. Bro, casi toda la pantalla, eh. Como tira una bomba ahora, bro, como enganche por aquí y enganche, se lía. Que es la full screen, eh. Madre mía, bro. Tiene que enganchar bomba. Bomba, bomba. No he enganchado ninguna. Como tira una bomba, papo, se prepara, eh. Te lo digo ya, eh. Como tira una bomba por aquí, la preparas, eh. Vale, mega joli. ¿Eso qué es? Pues no sé, que la explosión igual es Jesús. Si es por dentro de la pantalla, no sé. Mega joli, ¿qué es? Vale, dos bombas. Uy, vale, uy. Izquierda, vale. Engancha otra bomba ahí. Vale. Uy, uy. No, 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 no. Izquierda, pa' abajo, pa' abajo. Tira, engancha esta, no. Engancha esta de aquí abajo, enganchala. Pero como eres tan pedazo, hija de la gran puta. Con el gachupino, que sos una billeta de loco, bro. Tiene que tirar otra bomba, bro. Una bomba por aquí. ¡Bum! No, quedan tres tiradas, quedan tres tiradas todavía. ¡Bum! Que este spot es muy loco, eh. ¡Y la bomba! Yo pensaba que cuando se había puesto toda la pantalla así, iba a ser un trillo, eh. Con el peor símbolo, eh. Tanto texto para 800 pabillos, tío. Bro, tú no eres consciente del spot que teníamos, eh. El spot que había te puede tirar el más win perfectamente porque te puede dar toda la full pantalla entera de bomba, bro. O sea, te puede tirar toda. O sea, es que era una locura. Si te tiras todas las partes de bombas depende también del símbolo que te dé, ¿no? Claro, depende del símbolo que te dé, pero... Esto que tiene que enganchar aquí, esta de aquí para que te haga ya el porcuático. ¿La abeja maya? La abeja maya, sí. Te llega a meter el megaholi en medio de la más win. Es que si mete el megaholi, depende de lo que hubiera tirado, pero... No lo sé, podía ser que fuera el más win si la mete a la izquierda, eh. Esto no lo está pagando, bro, si no ha tirado. Bueno, tiene que tirar un millón de abejas o ese. Es de esto, y no ha tirado la full line. A una. A una. Y más, si tira esta, creo que te va a free spins. Agarrando la de máquina esta. Bueno, puntitos para la ratita. Puntitos, ahí está. Seguimos. Razo return. Me queda flipado lo de las bombas, eh. Que ha sido bien, era muy... Yo el mejor es porque tenía. Están guapas las naves, esas. Están chulas, sí. Colecta... Es que me gustan mucho las... Estas que son azulitas, así, me gustan mucho. Están muy guapas, eh. Se las había visto. O sea, si no. Están adicionales la pena. Están chulas. Las sumo en mezcla. Este color me gusta mucho a mí, eh. ¡Algas ahí, hombre! Ahora va. Y a la guita no gustes, eh. No me lo jodas. Ha hecho que pareció. 180 para el bro. ¿Cuánto están los más win, bro? ¿Eh? ¿Cuánto están los más win? ¿Qué más win? ¿De dónde están los más win? No sé. Ya has visto que la gente se los tira. Papos, muy fácil. No, no me disculpa. Pap, pap, pap. ¿Esto qué son? Como... Esta es como la... Caos Club. Con las mariposas. Con las mariposas. Pero no me acuerdo lo que hacían. O sea... Esta multiplicaba, creo, los multis. Y sí tengo muchas, bro. Este, este multiplica. O sea, este es como el... Como el lobo. Vamos a tirarle el turbo, porque si no va a ser dos horas aquí. Este es como el lobo. Y el... Y el otro es como el bicho ser normal, ¿sabes? Tira que un lobo, una amarilla, pues lo que sea. O dos por uno. ¿Cómo le ha caos que uno? Dos por uno, dos. Bueno. Tira buenos multis, ¿eh? O sea... Bueno, eh. Poder. No tiramos los multis. Lo tira justo en el porté. Cuando tenemos ahí. ¿Vale? Bueno, eh. Tira uno de la rata justo cuando... 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 Tira uno de la rata. Oye, ¿qué es esa? ¡Vieja varia! ¿Qué es eso? Te la ha como cargado, eh. ¿Qué es eso? No sé qué ha hecho. Ah, vale, porque ha cargado esto, pero no sé lo que hace Bueno, va, 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 puntitos, puntitos para todos Solterito, free spin, con tres de esas es más win Si carga todo es más win 3.800 pavos en todas las de 10, madre mía, como no paga las de 20 Puede, nos va a pagar 100%, brother Siempre que saca el mono de la bambú Si con una sola ya es más win Mira va Monedas ¿Creéis que era Gamble? De momento no lo sé, eh De momento igual no, eh Positivismo, bro De momento igual no era Gamble, eh De momento Ya veremos, ¿qué pasa? Positivismo Ambús Oye Estaba tirando, ¿qué pasa, tío? ¡Oye! ¡Oye! Era Gamble, bro Era Gamble A 20 pavos ven, eh Ocho pavos cada Pogros Merlin Qué vergüenza, hermano Te grita la mambo Venga, eh Amelín Pabila y dar los billetes O sea, ¿tenemos que hitear algo, no? ¿O qué? Pues tenemos 4.000 pavos y hemos abierto Eh, esta es la 12a, aquí Aquí está es una 20 Aquí tiene que hacerlo de más mega buen Y luego la buena estación Vale, eso igual me gusta No conecta nada con un guay, aquí, bro Genial, justísimo Sandra Moremos Oye ¿Eso qué es? Ahí a subir el punto A ver Merlin aquí Como se toca Merlin Para que te pare esta locina que tiraste el más mega buen El power mega buen Sí, sí, sí Teguera el máximo mega buen Teguera toda la pantalla Vale, el rayo Bueno, el que tiene dos pa'o No está, ¿no? Es que le toca mucho mega buen Ah, qué problema Son pipas, bueno 500 pavos Sugarras Para, Sugarras, un día Nosotros ya no jodimos 30 y pico la vi yo, bro Y es que te encivicaste, te vi, eh Te encivicaste y yo decía, pero este señor 3.000 pavos, yo que sé Miguel, ya está bien, eh Miguel Tú no, eh, Miguel, otro Miguel Miguel Mendez Vamos ahí El trigger del tiro Qué bonito sería del tiro Vale Ah, qué hija de puta Se ha metido los, los, las hundes así en este medio, ¿verdad? Bueno, dos scatters 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 Qué hija de puta, tiene lo todo Está dentro de otra pantalla de multis, de multis de mierda, bro Oh my God, tío Todo multis de mierda en toda la pandemia, ¿te das cuenta? Todo, tío Madre mía del amor Vale, buenísima, esto paga, ¿no? Bueno, pensaba que iba a pagar más, ¿eh? Más, más Por eso, pero bueno, no lo sé, pero menos puntitos Puntitos para todos Sorteito, free spin 2.162 en las subarras Tienen que meter ahí 900.000 corazones Si lo hubiéramos preparado Pero bueno Garra Ahora sí quieren pagar las de hasos Como no quieren pagar las de hasos Estamos jodidos Ahorro de batería puesto Ahorro de batería Ahorro de batería Ahorro de batería ¿Pero por qué no va el turbo? Esto si no es demasiado testor Uy Lo tengo y le dos sin querer rápido Antes lo contábamos Pero ya decidimos que no había que contarlo Ábrete las dos Ábrete esta también Una que algo pagara con esto Sería la más win de las raras Encima turbo, ¿sabes? Sería poté-deosil ¡Pare! 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 Una fantástica llena de cobras de esas. ¡Justo! ¡Yo! El otro también. ¡ ever! ¡Wow! Era bien test porque estaban la culebra y el caballo. Eso es guay de ahí al final porque... Me gusta bailar. Ahora ha quitado todo ya. Se supone que tienen que salir todos ahí, ¿no? Full screen de wild, ¿no? Me ha tirado el tocho de milagro, ¿no? Venga, la cosa habla de que somos 7.000 personas, ¿eh, amigo? 7.000 grandes personas Venga, más La sexta del quinto mochuelo Vais a presenciar un más win ahora mismo Dispara ahí, coño, dispara Me he tirado por dos ratas Oye, ¿esto qué? Me gustes, ¿eh? No suelo bustearte casi nunca rompe Bueno, a veces sí lo hace Aquí ya se ha conocido a bustear No me gusta Pero lo que no hace, tío, muchas veces es tirar el carrete en uno que ya está, ¿sabes? O sea... No lo bustear, no lo bustear, sí, sí Venga, va, la risa, ¿te acuerdas el otro día las tiradas especiales? Que locura Que locura No lo busteamos No, no lo busteo Sí No, no lo busteo No, no, sí No, no, no lo busteo Madre mía, bro. ¿Cuántos me quedan, tío? Bueno, aún quedan, aún quedan. Pero… No paga ninguno. ¿Quién es caballo? No paga ninguna. La 6. Putas lotes. ¿Cuál? La Zenith. Tu amiga, la Zenith. Sí, no, hombre, confía, bro. Positivismo. Venga, va. Si con que nos hité, una nos conforta. Con que hité esta infinito… Me conformo. Vamos, Zenith. Te espabila, eh. Y si ya te los carga todo el tiempo. Mira, más que ha tirado 4 del tirón ahí porque nos veíamos ya, me veía ya… Pasamos de aquí. Seríamos unos desgraciados si no pasamos de la primera. Las cosas peores han visto, bro. Vale. Vale, vale. Dos tiene que tirar. Te los tira, te los tira, te los tira. Te los tira, te los tira. Te los tira, te los tira. Te has tirado 4, eh. Cuadentiri, eh. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, eh. Se te está erizando. No, no. Hasta que no acabas las… Esto no se me eriza, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Aquí, aquí. Aquí, cuando empiezo ya… Ahora, ahora, ¿eh? No hay que la Zenith, no hay que la Zenith. Sube para arriba. Sube. Sube, prostituta. ¡Sube! ¡Sube! Aquí, cuando empiezo a tirar yo. ¡Sube, ven! ¡Uf! ¡Vamos! Dos, quiere ir ganando. ¡No! ¡Qué perra cochina, tío! ¡Dios! ¡Siii! Pasa de la mitad de ahí… Ahí ya me empieza a preocupar cuando pasa de la mitad de ahí. Ahí te quita los símbolos de mierda, ¿sabes? Cuando te hace esto, te quita ya todos los símbolos de mierda, ¿no? O sea, ya se puede liar, ¿no? A ver, lo que… Lo que sale es que el pushgaming ahí… La de Nadina… ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Todavía te ha salido muy bien, ¿eh? Nunca me ha salido bien, creo yo. ¡Oh, oh, 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 oh! Tiene que hacer… ¡Oh, oh, oh, oh! Que son los cinco. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Los cinco pájaros! Hay que visualizarlo, bro. No sé qué le pasará a eso últimamente, que está más puta, bro. Es puta, ¿eh? Y cochina. Muy cochina. ¡Oh! ¡Oh! Tocativa la mierda esta de aquí. ¡Vamos, hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Qué rata es, tío! ¡Ah! ¡Puntitos, bam! ¡Oh, my God, bro! Uno de los puntitos esos nunca lo he entendido, bro. Es para castigarme, bro. Las tiradas se terminan cuando se alcanza el multiplicador garantizado. Derecha, el rojo es el mejor. ¡Vamos! ¡Vamos! Ha ganado tiradas gratis hasta un porquince. ¿O tenemos garantizado un porquince ya? Claro, o sea, mínimo. Ah, vale. Tienes tiradas hasta que salga un porquince. Vale, vale. ¡Ah! Claro, te digo, hasta que no tengas un porquince no muere la maquina. Esto paga, ¿no? Con esto de aquí, ¿no? Se tiene que pagar. Pero, ¿y es bueno lo que ha tirado o no es bueno? O sea, no tienes... No hay free spin. No, hasta que no se ha dado. Hasta que no se tira aquí un porquince. ¿No? Eso es bueno. Claro, claro. Para y cada... Te garantizo un porquince. Vale, pero imagino que eso te... Ah, que te sube un poruno aquí. Vale. El bonus te sube un poruno. Entiendo. Oh, entonces ya tienes un porquince. Diecisiete asegurados, claro. Vale, vale, vale. Uf, estamos full lane de plus, ¿no? Bueno, está guay, ¿eh? Ya está, ya nos ha busteado, ¿no? No, ahora ya te puede bustear. No, ya está, está busto. No, no, no. Claro, cuando llega, te bustea. Un minuto para dos, sorteito, free spin, moned con el diecisiete sí. No sé cuál es mejor entonces, si el de izquierda o la derecha. Tarsitrit. Llega más, bro. Bueno, ha tirado antes un montón de cincuenta, a ver si ahora quiere... Tira como cuatro o cinco. Bueno... Está todita el base, sí. La tira el turbo, porque decís que esto sí no es una infla de infernal. Lo importante es que tire bolonchos con multiplicadores, bro. Si no tira multiplicadores... No vale para nada. No vale para nada, se te da igual. O sea, no te va a pagar mucho, ¿sabes? No vale para nada. Tres, bro. La mierda del multis, la mierda del spot. Tío, pero me parece flipante. Me parece completamente flipante que hayamos abierto 20 slots y llegamos 15 cash. Me parece jodidamente increíble. Lamentable. Y a 20 muchachas. A 20, 12. Va por ti, Desi, cariño. Me parece flipante, lo de hoy. Tiene que pagar 15 largos antes de estar mochilando. Lo va a hacer. 15, no. Más. No tirábamos una situación más. Esa es la sacarina, eh. Esa es la angatilla con la full de la sacarina y era billet. A ver, prender multiquete de aquí, pero como siempre tira un puto por dos. La sacarina a la pelo blanco, ¿no? Esto de aquí. Por dos. Tiene que tirar más. Tiene que tirar las cinco, bro. Con las cinco ya... Puedes tirar más de una cuando eso, eh. Cuando se tira aquí una, puedes tirar más de una. No puede tirar más de cinco, digamos. Cuando se pone el baiteo... Pero no tiene scuds, bro. Es que me cago en... Madre mía, bro. Madre de la volmosa, tío. ¿Pero cómo está esto, bro? Oh my puto, gacho. Me cago en tu puta madre, hombre. Es increíble lo de hoy, eh. O sea, en este opening yo estoy putísimo santa lucidándolo, eh. O sea, creo que es el de... O sea, con tantos bonos, no recuerdo un opening tan malo, tío. O sea... Difícil de creer. Tengo la suerte en nano, bro, que se la piso meando. La rata. Madre mía. Luego, ¿qué por qué me tildo, bro? ¿Cómo no me voy a tildar? ¿Cómo no me voy a tildar, bro? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía, tígame un top symbol. La jota. La jota, bro. Hostia, bro. La jota. Es de risa esto, eh. La jota, bro. Vamos ahí los de sping. Madre mía, qué locura. 400 pavos. Qué locura, tío. O sea, lo de este opening ahí me ha dejado... Me ha dejado... Hemos visto un millón de más wins hypeados. Ha pagado casi más en la tirada de rigor que en el esto. 16.885 pavos. Ya me dirás quién ha sido el ganador del West. Ya me dirás. 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 Gracias.